¡Suscríbete al canal! Desde el fondo del número 8, Spirit Remote, pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros. Abierto al 9, Forever Johan, saca pequeña ventaja sobre el 7, Big Hatay, cerca lo viene haciendo el 3, Angel Black, en larga tropezada. Y el 8, Spirit Remote, más abierto carga el número 1, Soberan Onak, descuenta ya los últimos 300 metros de carrera con el 9, Forever Johan en la vanguardia, accionando con medio cuerpo de ventaja sobre el 8, Spirit Remote, la tercera posición para el 3, Angel Black, último a 100 metros de carrera. Ha abierto el 8, pequeña ventaja sobre el 9, en larga tropezada lo viene haciendo el 1, pocos metros por el disco, por dentro del 8, Spirit Remote, abierto en pareja, pasa a comandar el 1, Soberan Onak, y cruzaron el disco.